Bien, y ahora estamos en contacto con el Cometa Ludo, que hoy día hace su presentación de la exposición ahí en La Porfía. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte. Estoy muy bien, contento de poder montar esta exposición justo aquí en Punta Arenas, donde están pasando muchas cosas, así que muy contento. ¿Podrías explicarle un poco en qué consiste estos conjuros? Claro, la exposición se llama Conjuros para la Resistencia. La idea es que funcionen como una especie de talismanes, contrahechizos, como para poder ir alimentando el espíritu. Están todos inspirados en el levantamiento social de Chile del último tiempo. O sea, son alrededor de 30 obras que las estuve haciendo a pulso a medida que iba avanzando toda la contingencia. Entonces, como que tratan de, son de varias temáticas muy actuales, y en lo principal como que intenté buscar la salida como esperanza ahora igual. Son dibujos muy coloridos, que hacen referencia también a los carteles más o menos como la época de los 70, tipo Brigada Ramón Aparra, Vicente Larrea, como ese tipo de referentes del cartelismo chileno. Y tienen mucho color, tienen mucha esperanza, hartos símbolos que también están trabajando actualmente, como la estrella, se llama Puche, como que tratar de juntar hartos símbolos que pudieran, de alguna forma, llevar los dibujos a que no solo fueran dibujos, sino que también sirvieran para alimentar un poco lo que está pasando. Sí, ¿y cómo fuiste viviendo? Porque tú, en la medida que iban pasando los días, yo me acuerdo que tú ibas haciendo alguna ilustración. ¿Cómo lo fuiste viviendo? Porque al final, tú llegaste a cuánto, a 30, más de 30, ¿no? Sí, son un poco más de 30. Sí, o sea, en un principio era como que ni siquiera me lo cuestionaba, o sea, era como todos los días pasaban tantas cosas y era como ya, ¿cuál va a ser mi aporte hoy? De repente algo se te queda pegado a lo que sucede, o algo que uno anda trayendo de antes, pero era siempre como tratar de participar, es decir, como no quedarse callado. Sí. Y ahí, claro, algunos son como específicos de lo que sucedió, otros tienen temas un poco más generales, pero claro, en realidad surgen de la necesidad, y según una buena cantidad, y ahora estoy en estos momentos como exponiendo, también para darle un peso a esa hora, es decir, esto fue lo que se hizo durante este periodo, ahora sabemos que viene un periodo, tal vez que sea más fuerte o más largo, y también voy a participar de ahí, pero ya esto sería como el cierre de los primeros conjuros. Claro, y cuéntame, ¿cómo fuiste llegando al tema de la esperanza? Porque yo siempre, cuando hemos conversado, siempre he notado que siempre estás buscando el lado, digamos, bueno de todo, y justamente tratando de buscar esperanza en todo esto. Sí, o sea, bueno, primero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, es una flor dura de arrancar, y a mí me pasa también que como siempre, o sea, esto no es nuevo, todo este tema social, en realidad ahora solo es evidente, yo lo veo así, y siempre fue una preocupación desde niño para mí, entonces, ahora ha llegado el momento en que veo que la gente está dispuesta, que hay movimiento, que se corrieron hartos velos, desde mi trabajo yo lo abordé así, pensando que también hay muchos colegas que están trabajando en una vereda un poco más agresiva, mostrando como las cosas maturas, y pienso que en realidad uno tiene que saber también en qué puede aportar. Y mi trabajo siempre ha ido un poco para esa línea, porque siento que es lo que a mí me interesa entregar también, entonces, conjugó súper bien, o sea, fue como justo. A mí me agarró también en un buen momento, como que no me bloqueé, no me dio como la angustia que de repente le pasa a otra gente, y pensé que tenía que ser práctico, y lo más práctico para mí era poder ayudar a levantar el espíritu, y eso a través de, claro, de las palabras grandes, la esperanza, la celebridad, la unión, y que son temas que están de nuevo en la mesa, y por ahí, esperando agarrar los símbolos que sean posibles. ¿Y esta exposición hasta cuándo va a estar? Va a estar todo febrero, o sea, se inaugura hoy, y va a estar hasta el 29 de febrero en la porcía, los cuadros están a la venta también, van a estar a la venta, y después de eso ya vamos a ver si sale, si se hace otro en otro lado, pero por mí hasta febrero va a estar acá. Cuéntame, ¿cuáles son los proyectos para este 2020, 2020, no? Sí, no, hartas cosas, ahora estoy, bueno, en marzo debiera salir un libro que trabajé con el programa Rehaciendo Vínculos, que trabaja con la cárcel de mujeres. Ah, qué buen día, sí, ahora vamos a ver el mar. Sí, algo llevo la hora de las pasadas. Va a salir un librito bien bonito que estamos haciendo sobre qué significa ser mujer y estar presa en Chile. Ser madre, en realidad, esa es la temática, ser mujer y estar presa, y le hemos puesto harto cariño, yo espero que salga en marzo, no sé bien cuáles van a ser las condiciones, si va a estar a la venta al público o no, pero estoy trabajando en eso. Y en hartos otros proyectos, además, tenemos que terminar de trabajar en un libro sobre la leyenda de Pelumpén, bueno, muchas cosas, hay difícil recordar todo, pero sí, yo, viene harto, yo igual quiero trabajar ahora en la campaña del apruebo a la nueva constitución, así que por ahí también yo creo que voy a trabajar un poco en eso, desde lo mío y en lo laboral, hartas cosas. Yo espero que se tengan hartos libros, lo de siempre. Sí, de bueno, y exposiciones, algunas más de alguna, individual o colectiva también, ¿no? Sí, claro, o sea, esta es mi primera exposición en solitario, en una galería de arte, como que es la primera vez que yo hago algo así. Y además en Punta Arena. Y además en Punta Arena. Y también se ha dado que las obras que he hecho este último tiempo se han expuesto en otros lados, o sea, se hizo una exposición en Berlín, con artistas chilenos, se hizo una exposición en Nueva York también. ¡Ah, qué buena! Y esto ha incluido trabajos míos. ¿Eso no lo sabía? ¿Cuánto fue eso? Eso, de febrero, en enero, se hicieron ambas. ¡Ah! Y es que hay grupos de chilenos que están organizando cosas desde otros países y me han pedido ilustraciones para participar de la exposición, así que se han movido igual. ¿Y además en Berlín, dijiste? En Berlín, sí, todavía está disponible esa exposición para ir a verla. En la biblioteca Pablo Neruda, es en Berlín. ¿Y en Nueva York? En Nueva York, no me acuerdo exactamente dónde es, pero ahí podría darte el dato después. Ah, mira, mira, qué buena, felicitaciones, pues, lo digo, muy bien. Muchas gracias. Sí, la suerte es que se está moviendo también y que hay otra gente interesada en... Bueno, no solo en lo mío, o sea, hay mucha otra gente que también está siendo expuesta, pero... Pero, o sea, se están abriendo más caminos y eso es positivo. Muy bien, pues, Rodrigo. Qué bueno saludarte nuevamente este año y ojalá que... Bueno, vamos a seguir en contacto y que sea un buen año. Sí, muchas gracias, lo mismo digo. Entonces, invitamos a la gente que, si quieren, se pueden ir a la porfía hoy día a las siete y media, va a haber la inauguración de la exposición con un poco de música, que va a ser un músico local de Daniel Gómez, que es de la agrupación Diógenes. Y también va a haber brindis, va a haber venta de libros, entonces va a estar bien interesante. ¿Y eso a todo el mes de febrero? Eso, claro, eso va a ser hoy la inauguración a las siete y media y después a todo el mes de febrero va a estar disponible para ir a verla.